Comenzamos con Lionel Messi. Según la prensa española, el argentino no tiene intención de renovar su contrato con el PSG, ya que después de ganar el Mundial cambió de opinión y le gustaría retornar al FC Barcelona en verano. Al menos es lo que dice el famoso periodista Gerard Romero. Sin embargo, Fabricio Romano asegura que Messi tiene una reunión programada con el Paris Saint Germain para extender su contrato. Messi se quiere quedar en París según Fabricio. Lo más seguro es que así suceda. Así que la información de Gerard Romero parece ser un simple rumor. Te dejamos la pregunta del día. ¿Dónde te gustaría ver jugar a Lionel Messi la próxima temporada? ¿En el Al de la Arabia Saudita, PSG o Barcelona? Porque las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Toda esta información según OneFootball. Descarga la aplicación para que estés enterado de las noticias más relevantes del mundo del fútbol. Es gratis y puedes seguir minuto a minuto los partidos de tu equipo favorito. Estadísticas de goles, asistencias, partidos y mucho más. Link en la descripción de este video. OneFootball. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. En más información, el Everton ha confirmado que Frank Lampard ha dejado de ser entrenador del equipo. El Everton se encuentra en penúltimo lugar con 15 puntos. Si continúan así, descienden a final de temporada y por esa razón buscan nuevo técnico. Paul Tait y Leighton Baines se encargarán de los entrenamientos hasta que llegue un nuevo entrenador. Polonia llega a un acuerdo para que Fernando Santos sea su nuevo seleccionador de cara a la Euro de 2024 y el Mundial del 2026. El contrato se firmará en las próximas 24 horas y el día de mañana se hará el anuncio oficial. Harry Kane está dispuesto a renovar su contrato con el Tottenham a pesar de que los rumores lo colocan fuera de Londres. Este verano cumple 30 años y sabe que posiblemente su oportunidad de ir a un club más importante ya pasó. Además de que los Spurs no lo dejarán salir por menos de 100 millones de euros. Así que con una buena oferta salarial estaría dispuesto a aceptar su renovación. Chelsea está analizando las ofertas que tiene sobre la mesa por Hakim Zizek. Están encantados de dejarlo salir, pero solo si llega una oferta económica considerable. Se dice que varios equipos de la Premier League y de España están interesados en sus servicios. El Barcelona sería uno de ellos. Oliver Giroud ha confirmado sus intenciones. Quiero extender mi contrato con el Milán. Estamos en conversaciones. Estamos en negociaciones para cerrar el acuerdo. Espero terminar mi carrera aquí, aseguró el delantero francés campeón del mundo. El Tottenham no se rinde en su intento por hacerse con los servicios de Pedro Oporro, a pesar de que el Sporting solo lo dejarán salir por su cláusula de 45 millones de euros. Los Spurs harán una nueva oferta esta semana que arrendará los 40 millones. La prensa sigue insistiendo que Eduardo Camavinga podría salir del Real Madrid en calidad de préstamo hasta final de temporada, pero tanto el Madrid como el jugador han rechazado esta información. Se quedará en el Madrid, ya que es considerado pieza clave para el presente y futuro del cuadro merengue. Manchester City ha presentado su nuevo fichaje. Se trata de Máximo Perrone, quien llega procedente del Belos Arfield a cambio de 9 millones de euros y firma hasta 2028. Terminamos con el Arsenal. Los Gunners también han presentado a Jacob Kiwer como su nuevo futbolista y ya firmó contrato hasta 2028. Ganará 3 millones de libras por campaña. Miquel Arteta habló sobre su nuevo fichaje. Es fantástico tener a Kiwer. Es un defensa joven y versátil. Tiene una enorme potencia, confesó Miquel Arteta. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.